Hola, ¿qué tal? Yo soy Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos. Hoy tenemos una entrevista con un chico muy talentoso. Él es vocalista de una de las boy bands más importantes de los noventas con un éxito total en toda Latinoamérica. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Héctor Ugarte de Mercurio. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi querida Ileana, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Gracias por la presentación tan bonita que me haces. Desde aquí de Guadalajara, te mando un besotote y muy contento de estar aquí contigo en tu programa. ¿Cómo se dio el acercamiento para lograr reunir a las mejores boy bands de los noventas? Híjole, bueno, ha sido toda una situación algo complicada porque somos varios. Somos varios grupos y pasó todo esto tantito antes de que empezara la pandemia. Pero bueno, al final de cuentas nos reunimos a todos, nos encantó la idea. Nosotros estábamos terminando una gira, otra gira de reencuentros del tipo más o menos. Y nos gustó mucho este rollo de estar en un escenario, las boy bands latinas más importantes. Y de repente vino la pandemia y eso nos atrasó. Y ha sido un río de que siempre sí, que siempre no, que pasa para tal fecha. Pero yo te quiero decir, Liliana Héctor, así ya llegó, llegó ya el momento, llegó ya la fecha, llegó ya el momento esperado por nosotros, por nuestras fans, para poder estar con ellas en este gran escenario. Y así será, ya que todas las fans están deseosas por ver este nuevo show. ¿Se tienen dos fechas? No, tenemos muchas. Ahorita se anunciaron nada más estas dos y las otras se van a ir actualizando. Obviamente, como todo se está reactivando con la pandemia, había ya algunas fechas que ya estaban preprogramadas y inclusive ya más que pactadas. Pero ahorita poquito a poco se están, están otra vez reacomodando bien las fechas y todo, pero son muchas fechas, pero nada más son dos fechas. Vamos a empezar y vamos a arrancar el 25 de marzo en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México y el 2 de abril en Monterrey, en la Arena Monterrey. Y de ahí vamos a ir avisándoles poquito a poco todas las demás que se están ya programando, que ya están, pero ya para tener la información más clara. Pero sí, empezamos ahorita en México. Excelente, estaremos atentas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes que ha cambiado el proceso creativo de este show ahora con la pandemia? Híjole, bueno, empezó, empezó muy chistoso, que es cosa que a mí nunca me había pasado porque de repente hubo una noticia de que a lo mejor sí podíamos hacer un show. Estábamos en el rollo de la pandemia y que sí íbamos a arrancar la gira y entonces nos empezaban a montar todo día Zoom. Pues ahí ya sale Roberto, que es nuestro cológrafo de toda la vida y que se está montando BBX. Este, nos mandaba videítos y nosotros tendríamos que, pues ahora sí que grabarnos, haciendo las fotografías y regresarle el video. Y desde ahí nos corregían, ¿no? Y sabes qué, mira, este brazo es así. Eso es acá, métele más intención en esto. Entonces, como que fue muy chistoso eso. De hecho, ahí tengo los videos que luego los voy a compartir. Pero bueno, después ya de eso, pues ya fue el cortón, ya quedamos en casa. Y ahorita, ¿qué ha sido volver ahora sí ya en serio a los ensayos y reencontrarnos con nuestros compañeros y empezar ya a ensayar juntos? No sabes la energía que se siente. Lo decíamos el otro día, Alex y yo estábamos ahí ensayando, estábamos todo al elenco en un gimnasio bailando ya con una canción que ya terminamos de montar. Se siente una, casi que la testosterona, todo lo que da. Hay una energía muy cañona. Y hay un ambiente muy bonito de compañerismo, de cero ego, de cosas muy padres que yo creo que la gente lo va a poder percibir ahora en la Arena México. Y sin duda será un evento muy exitoso porque puro talento. Muchísimas gracias. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hay de verdad increíbles voces, bailarines, gente muy talentosa que yo en lo personal he admirado mucho a pesar de que, pues, digo, de repente coincidíamos y era como que, ay, envío Mercurio y así, ¿no? Pero realmente era una rivalidad en ese entonces bonita. O sea, siempre hubo, pues, muy buena, muy buen ambiente entre nosotros y un gran cariño y un respeto. Y qué padre que la vida nos está dando la oportunidad de estar juntos en un escenario. ¿Qué le tienen preparado al público? ¿En algún momento estarán todos en el escenario juntos siempre o...? Claro, por supuesto. O sea, teniendo muchas sorpresas. Realmente Luis Roberto está organizando una dinámica muy, muy, muy interesante en donde de repente van a ver a todo el elenco arriba del escenario cantando alguna canción. De repente algunos grupos cantando a dueto o haciendo voces en otras. Vamos a hacer un homenaje a, bueno, no te voy a decir a quién porque si no ya voy a decir las sorpresas. Pero hay ahí varias cositas, varias sorpresas. Pero sí, es un concierto en donde de repente van a ver a todo el elenco. De repente cada grupo va a tener su momento también, que creo que es importante a la gente, a la gente le gusta, pues también de repente ver a su grupo solito en el escenario. También lo va a ver. Pero hay unas intervenciones padrísimas. Yo estoy muy emocionado porque me ha tocado que le inviten a participar en canciones que a mí me fascinan, ¿no? Entonces realmente va a estar muy divertido, muy padre. ¿Nos podrías adelantar qué temas escucharemos? Híjole, pues es que imagínate, son éxitos de los hitos de Sánchez, de Caio, de MBO, de Ragazzi, de Tierra Cero, de M5, de UF. O sea, realmente te puedo decir que es un concierto en donde van a disfrutar de las canciones más importantes de cada grupo. Canciones que fueron en su momento sencillos en la radio, exitosos. Evidentemente, pues de nuestra parte de Mercurio, pues bueno, explota corazón, enamoradísimo. Aparte, te platico que Mercurio está muy emocionado porque Alex Sirven, que estuvo un tiempo, pues fuera, fuera de Mercurio, porque andaba en lo de lactación. El día de hoy está con nosotros y de verdad ha sido un agasado para nosotros recibirlo después de algunos añitos de no estar juntos. Y trae una energía increíble y pues eso va a ser una sorpresa también para la gente, para las fans de Mercurio. Sí, totalmente. ¿Van a hacer también la gira de Mercurio? La gira de Mercurio, mira, te voy a decir una cosa. Realmente en los tiempos vimos que se nos estaban complicando mucho. Habíamos firmado primero la gira de Boy Bad Experience, cuando de repente viene toda esta idea de querer festejar a nuestras fans, de querer estar con ellas. Y lo intentamos, empezamos a cuadrar las cosas, vimos que sí podía ser posible. Y de repente ya cuando echamos a andar los ensayos de BBX y nos dimos cuenta que se estaba traslapando y que no estábamos haciendo ni bien una cosa, ni bien la otra, fue por lo que vimos que tomamos una decisión de, ahora sí que meterle todas las ganas a esta gira que ya estaba firmada y que nos emociona mucho estar. Y pues festejar con nuestras fans a través de esta gira de esos 25 años. Obviamente, quizá lo mejor en un futuro podremos reprogramar toda esta idea, pero ahorita muy concentrados en BBX. Excelente. Se acaba de unir a la entrevista Christian Carabias de Tierra Cero. ¡Ay, qué padre! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? Mi querido Christian, ¿cómo estás, hermano? Muy, 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 muy bien, mi queridísimo Héctor. Te veo de rockstar. Muy bien. Algo así. Yo te veo muy deportista, amigo. Ya sabes, como siempre. Eso, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? A ver, ¿qué me perdí? ¿En qué andan? ¿Qué están platicando? A ver, ¿qué chisme traen? Les estoy presumiendo mucho del buen ánimo, de la increíble energía que se vibra en los ensayos. De repente estar todo el elenco bailando ahí. O sea, se siente algo muy padre que yo hace mucho que no sentía y pues hay mucha emoción, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Eliana? ¿Bien? Muy bien. Un saludo desde aquí, desde Tijuana. Y esperamos verlos pronto aquí. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros también estamos muy emocionados, Eliana. Digo, también desde mi perspectiva, lo que dice Héctor, ha sido increíble el ver cómo, pues, los egos, de pronto, de, pues, pues, que no hay ego, ¿no? Que realmente no son bandas diferentes o no es Tierra Cero, no es Mercurio, no hay intereses. De por medio, el único interés es el Boy Band Experience. Es una sola banda que reúne los éxitos más grandes de las décadas de los 90s y los 2000. Y que eso es muy, muy padre, ¿no? Ver esta unión y ver que estamos haciendo historia, porque esto es histórico. Y que ustedes en Tijuana van a tener la oportunidad de verlo y asistir y cantar y bailar durante dos horas y media con nosotros. Así que, felices. Excelente. Y se nota, eso se refleja en el escenario y las fans van a ser los más felices. Así es. Así es. ¿Cuál coreografía les ha costado más trabajo en general? Híjole. A ver. A ver, Cristian. Bueno, tengo que decir algo, la verdad, que vamos a mencionar esto. Tengo que decir que a Héctor no se le dificulta ninguna. Es como, Héctor es como que el coreógrafo. Yo creo que él podría montar las coreografías, pero yo creo que hasta ahorita, si me dejan opinar primero, a mí no voy a decir cuál, pero sí les voy a decir que el opening del concierto es bastante fuerte. Arranca arriba con toda la energía, con una canción que les encanta a todos y que estamos todos en escena y es una de las más difíciles y arrancamos así. Pero no, no voy a decir el nombre de la canción. Es sorpresita. Yo creo que yo también, tú te fuiste con el inicio, me voy con el final, que tampoco podemos decir de qué se trata, pero para mí esa rola creo que ha sido la que más se me ha dificultado. Y tú sabes de cuál estoy hablando. Exactamente. ¿Sabes qué? Que te comento que para todas las personas que a veces piensan que, bueno, que en este tipo de reencuentros, pues dicen, bueno, ya no bailan tanto o tal vez la puesta en escena no es tan interesante. Simplemente son las canciones, pues esto en el Boy Band Experience no va a pasar gracias a Luis Roberto. Las coreografías son bastante complicadas y hay mucho baile, así que en ese aspecto también se van a poder disfrutar las coreografías. Además está padre, ¿no, Héctor? Porque es una mezcla de los pasos que realmente, de las coreografías... Originales. Originales, ¿no? Con unas partes nuevas, ¿no? Entonces, ahí, pues yo creo que la gente se va a recordar de esos pasitos que eran clásicos de cada... No, me gusta, me gusta. Resultó difícil la selección de canciones, ya que todos los grupos cuentan con muchos éxitos. Pues yo creo que hay BBX para un buen rato, porque sí tuvimos que dejar quizá una que otra. Pero, pues bueno, afortunadamente todos los grupos, pues tenemos un repertorio muy padre, que en su momento hubieron varias canciones que estuvieron en el Radio Fuego Hits. Y son las que están incluidas ahorita en esta primera etapa de los shows y eso lo va a disfrutar la gente. Te digo, va a ser dos horas el tiempo que dure el show de... No van a parar de cantar y bailar, saben, todas las canciones. Así es. ¿Cuánto tiempo durará el show? A ver... Pues son como dos horas y media, más o menos, no sé, más o menos, ¿no? Por ahí. Más o menos, más o menos. Por ahí como... O tal vez resulta ser como Vicente Fernández, Alejandro Fernández, ¿no? O sea, hasta que el público aplauda, sale el repertorio, ¿no? De canciones por ahí. Tenemos, tenemos repertorio para seguir el otro ratito, ¿ah? Seguramente le seguirán por más horas. Sí. Sí. ¿Lanzarán un DVD? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. De hecho, yo creo que es algo que tiene planeado este... Wiredo, la compañía con la que estamos. Yo creo que no se puede dejar de hacer, ¿no? El tener a las muy bandas latinas más importantes en un escenario, en una gran producción, en un lugar tan bonito como es este primer show en la Arena México. Yo creo que sí sería muy padre tener ese recuerdo para siempre, ¿no? A ver qué pasa. Oye, Héctor, y a mí me parece que, o sea, la ocasión es tan importante que no me quedaría en un CD nada más. O sea, ¿por qué no pensar que seguramente por ahí no podemos adelantar en una serie o un documental? Porque, pues, un evento tan importante como esto que es juntar a las... O sea, en un concepto tan ambicioso como es juntar a las bandas más importantes de Latinoamérica en un mismo concierto, en una gira, pues da para hacer un documental, serie, CD y muchas otras cosas más. Así que, ¿no? Vivir para todo, con todo lo que se vive atrás de la preparación de esto, yo creo que sí, sería muy, muy, muy buen material. Desde cómo se programa una gira de estas, los ensayos, las cosas que llegan a pasar, porque de todo pasa, ¿no? Creo que sería algo muy divertido y también sería para recuerdo de nosotros, ¿no? Así es. Esta pregunta es para los dos. Un poco en retrospectiva, ¿cómo han cambiado desde que comenzaron su carrera? Venga, Christian, todo tuyo. Siempre me la tiras, cara. No, pues, imagínate, yo creo que hemos madurado muchísimo, pero en realidad creo que dentro de la madurez y obviamente, pues, la familia, que todos, la mayoría, pues, tenemos familia y las responsabilidades que hemos adquirido en el tiempo, creo que todos mantenemos cierta parte de nuestra esencia, de ese sueño de cantar, del escenario, cada uno con su esencia que creo que eso es característico y que además creo que por eso es que estamos donde estamos y que la gente nos logró identificar a unos más, o sea, digo, diferentes personas con cada uno a través de nuestra personalidad y esa personalidad creo que está intacta. Así que, pues, sí, ¿no? Una evolución, pero nuestras personalidades están ahí. Esas que conocieron hace, hace 20 años. Hace 20, sin interferencia. En mi caso, pues, yo coincido totalmente con Christian. Creo que ha habido una madurez y eso hace que el día de hoy, esto lo veamos quizá con un poquito más de seriedad, más responsabilidad, pero sin dejar de divertirnos. Es lo más importante y conservando eso, dicen que es muy importante, que es la esencia de cada uno. Pero yo en la persona creo que lo estoy disfrutando mucho más ahora que antes. Creo que antes era, no sé, estaba yo como muy chavito, quizás no valoraba muchas cosas. Todo fue muy rápido y nos vino quizá a lo mejor muy fácil. Y ahorita creo que se toca, pues, quitar más piedra y dilo desde otra perspectiva. Lo estoy disfrutando muchísimo más. Yo creo que Héctor, ahí agregando algo, no sé si te pasa que yo creo que cuando estás chavo, en inglés, no sé, lo das por hecho. O sea, lo das por hecho que siempre vas a permanecer ahí y cuando se termina te das cuenta de lo que tenías y lo valoras desde ese punto de vista. Y también aprendes, como dices, a no estresarte por cosas, por tonterías, sino a disfrutar el momento, disfrutar el camino. Y creo que eso lo va a ver el público en esta ocasión, ¿no? Así es. De acuerdísimo. Muy bien. Los dos siempre se han mantenido vigentes en el medio, pero han mostrado una faceta muy diferente a como los conocimos. Héctor como solista y piloto, y Cristian en la actuación, ¿seguirán totalmente en la música o lo combinarán? Te toca, Héctor. Si quieres voy yo primero, entonces. Échale, échale. Pues mira, la música siempre va a estar conmigo. Es lo que más amo, lo que más me gusta, lo que me mueve, lo que alimenta el alma, la verdad, mi vida. La aviación. La viví, fue algo muy padre, era un capricho que yo quería hacer. Y yo desde chiquito decía que quería ser piloto y cantante y la vida tomaba la oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que mi faceta de piloto, puedo decir que ya se terminó, alcancé lo que, lo que, mi meta la logré. La logré llegar donde quería llegar, pero yo creo que sí, la música va a seguir en mi vida todo el tiempo. Es lo que más me gusta hacer. Excelente. Cristian. No, en mi caso, de verdad que, que me ha tocado la vida, sobre todo en las artes. Es, soy muy curioso, soy, soy muy, muy, muy curioso. Me gusta aprender cosas diferentes y no me gusta ni etiquetarme, ni, ni pararme en una cosa, ¿no? En algún momento decidí, pues, prepararme como actor. Primero que nada, ver si me gustaba. Y cuando vi que me apasionaba, dije, wow, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso? Que de pronto, pues, dejé todo por actuar y de pronto llegó a mi vida, pues, la oportunidad de prepararme como presentador. Y también dije, wow, esto es una locura. Puedo explorar otras cosas. Así que yo te diría que no sé qué voy a hacer el día de mañana. Lo que sí sé es que me encanta actuar. Me gusta combinarlas todas, actuar, presentar. Un día me puedo poner el traje de actor y soy un actor y vivo el protagonismo del actor. Pero el otro día me lo quito y soy un presentador donde el protagonista es la persona que estoy entrevistando como el día de hoy tú. O puedo ser un empresario con toda la seriedad que se requiere y se merece. Y la verdad, para mí lo de esta gira es muy importante porque yo sí no creo que vaya a ser o continuar mi carrera como actor. Digo, como cantante. Entonces, para mí esto es, creo que una última oportunidad, una última gira de vivir esta gran experiencia que la llevo aquí en el corazón, ¿no? No sabes para dónde te puedo llevar la vida, de quien sea, porque nosotros decíamos también eso hace muchos años. Y ellos aquí, aquí estamos, haciendo vidas. Yo me dejo sorprender. Me dejo sorprender ya por la vida. Y las veces, no sé si te ha pasado a ti cuando digo, ay, el día de mañana ya voy a ser tal. Me dice la vida, no sabes qué, tú no vas por ahí, tú vas para allá. Y hay que disfrutar el ride. Así es. Eso. Así es, y sin duda los fans serán las más contentas en esto. Gracias. ¿Qué proyectos tienen en puerta cada uno? Proyectos. Pues, bueno, ahorita, ya ves que mi energía está ahorita en BBX, aparte de lo personal que tengo, pues, mi negocio y eso, que es algo que me gusta mucho hacer también. Pero como dice Cristian, ahorita estoy viendo este momento, el presente, y lo que venga, eso me gustó lo del ride. Me subo y a donde me viene la vida. Pues, yo de proyectos digo, actualmente estoy combinando, soy, tengo mi, produzco y presento mi programa en Hola TV, que se ve en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Y estoy combinando mis proyectos, pero sí, por el momento, como dice Héctor, estamos dedicadísimos a lo que es el BBX, porque de verdad nos está requiriendo de toda nuestra atención. De hecho, tuve que poner en pausa un proyecto de cine, pero dije por ahora hasta el verano ni me volteen a ver, porque no existo. Pero definitivamente proyectos me seguirán viendo en la pantalla, actuando y con mi programa todos los miércoles en Hola TV. Así que esos son los proyectos que tengo ahorita, ahorita, ahorita. Excelente. Antes de dar por terminada la entrevista, si hay algo que quieran dar a conocer al público, o invitarlos a que lo sigan en sus redes sociales, adelante. Claro que sí, pues invitar a toda la gente que nos está viendo a este gran concierto, a este, bueno, sí que este gran proyecto de tener a sus boy bands favoritas alrededor del escenario, una gran, gran producción, música increíble, que yo creo que todos van a recordar. Los esperamos este 25 de marzo en Arena Ciudad de México, los de abril, Arena Monterrey. Y las que se están sumando, como te platicaba ahorita, que son muchas, así que ahí les estaremos avisando. Y ahí, a través de las redes de BBX, ahí les estaremos avisando de todo y mandarles un besote. Nos vemos muy pronto. Así es, mi Héctor. Pues, bueno, nada, a mí lo que me resta decir es adquieran sus boletos en superboletos.com, si no estoy mal, mi Héctor. Y igual, con muchísimas ganas de verlos, de volver a vivir, de volver a sentir esta época tan bonita, maravillosa de música, que nos hace recordar a nuestros primeros amores, nuestras primeras salidas, que enaltece a la mujer. Así que, bueno, nada, listos para bailar y cantar durante dos horas, tres horas, y disfrutar con el BBX. Y nos vemos al rato en los ensayos. ¡Ah, ya llegó al ratito! ¡Ya me iba a escapar! ¡No, no, no, mijito! Perfecto, muchísimas gracias, chicos. Fue un gusto que nos acompañaran el día de hoy, y esperamos verlos pronto aquí en Tijuana. ¡Eso! Tienes que atender bien, ¿eh? Sí. Se come delicioso, así que ya queremos ir. Sí. Sí, esperamos verlos pronto. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye!